¿Qué pasa si se o Jesús por mi diámenos? Jesús, si estás en mí, hoy puedo vivir y me puedo nacer ¿Cuánto amas en Dios? 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 Tu nombre por siempre saltaré En sin segundo pecado Tu actuará Ahora el mar Queda desatado Al pasar con tu alma Queda desatado Al pasar con tu alma Queda desatado Cuando te quiero agradecer Gloria, gloria de lo alto Gloria de lo alto Gloria al rey Gloria, gloria de lo alto Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria de lo alto Gloria de lo alto Gloria al rey Gloria, gloria de lo alto Tu nombre por siempre saltaré Queda desatado O el mar Guedas Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Digno, solo tú eres Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!